¿Qué es el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro? Hace 43 años, Nicaragua estaba convulsionada. El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978 justamente provocó la ira y la indignación popular. El pueblo se tomó las calles y se expresó. El tirano Somoza 18 meses después huía cobardemente. Y es que Pedro Joaquín Chamorro como ciudadano, como periodista, como político fue consecuente con sus ideas, fue consecuente con sus convicciones. Cuando creyó que el camino para conquistar la democracia en Nicaragua era la lucha armada no dudó en tomar las armas en 1959. Luego, convencido que el periodismo independiente debía ser su trinchera hizo de la prensa una trinchera cívica que cotidianamente denunciaba al somocismo, sus crímenes, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos. Convencido también que solo la unidad de todos los nicaragüenses podía conquistar la democracia en Nicaragua, trabajó incansablemente por cristalizarla y trabajó para unir a socialcristianos, a conservadores, a socialistas, a liberales, independientes, a gente sin partido, a trabajadores, a campesinos, a empresarios. Ese es uno de sus mayores legados. Pedro Joaquín, como periodista, como ciudadano, como político, sufrió la cárcel, sufrió la represión, sufrió el exilio, el acoso, la tortura. Hoy, que el periodismo independiente en Nicaragua también sufre, la represión, el acoso, el despojo de los medios de trabajo, es importante tener esto en cuenta. La lucha de Pedro Joaquín Chamorro por las libertades públicas constituye, sin duda, parte del acervo de los demócratas nicaragüenses que nos inspiran en la lucha por conquistar la Nicaragua democrática en libertad y con oportunidades que todos aspiramos. La prensa, luego de los funerales de Pedro Joaquín Chamorro, tituló, los enterrados fueron ellos. Y así podemos decir ahora, los enterrados serán estos. Nicaragua conquistará la democracia, la libertad y habrá justicia. Soy Héctor Mairela y este fue mi comentario semanal.